La señal que fue desde el principio dada a la humanidad Príncipe de paz será su nombre por toda la eternidad Es el nombre que era oculto, que no era revelado Jesucristo este es su nombre y en el debéis ser bautizado Fue el mesías grande y verdadero que a la tierra descendió Trajo a las gentes luz y vida, mas el mundo no creyó Es el nombre que era oculto, que no era revelado Es Hijo y es Espíritu Santo Entonces ¿Cuál es el nombre del que es Padre? Jesús ¿Cuál es el nombre que no se sabía? Jesús Él era un nombre que estaba oculto Le dijo a este papá de Sansón, Manuel le dijo Dime ¿Cómo te llamas? Y le dijo ¿Por qué preguntaste con mi nombre que es oculto? Mi trabajo es decirles que vea Que vea Que vea Que vea Que vea la luz Que vea la declaración ¿Se oye? Que vea lo que dice Él Él está dando razón de quién es Él Felipe le está preguntando Oye, ¿Dónde está tu papá? Maestra, ¿Se arregla el problema? Porque todo el problema era que el padre, que mi padre Y la gente decía, pues ¿Dónde está tu padre? Y entonces llega el momento en que Felipe se enfrenta a él Y le dice, muéstrame a tu padre Ya, queda arreglando el problema Que no merece el verso 9 Tanto tiempo hasta que estoy con vosotros Y no me has conocido, Felipe El que me ha visto Ha visto al padre Ahora, cambia la palabra padre Y pongo otra palabra El que me ha visto Ha visto a A Dios Él El que me ha visto Ha visto a Dios Ha visto a Dios Entonces cuando el Señor Jesús estaba hablando ¿Quién estaba hablando? ¿Era el cuerpo visible o el espíritu invisible? ¿Quién era? ¿Quién era? El espíritu invisible es el que estaba hablando Y el espíritu invisible es el que estaba hablando Hoy puede decir gloria a Dios Puede decir gloria a Dios Aleluya Aleluya Yo no entendía eso Gloria a Dios Yo no entendía eso Yo fui trinitario por 5 años 5 años Y no entendía Y no entendía Me corrieron y no entendía No podía entender a cabalita Que es lo que estábamos haciendo Me corrieron a la organización de La iglesia interdenominacional Ya en el 81 Fin del 81 Me corrieron de la razón por decir que Que el bautismo no está hoy en el nombre del paz En el nombre de Jesucristo Me corrieron por decir que Que la Navidad no era la doctrina de Dios Que la Semana Santa Todas esas fiestas no eran de Dios Me corrieron Pero no les podía entender a su cabalita ¿Por qué decía así? Hasta cuando ya me corrieron Me quedé afuera Entonces fui entendiendo pieza por pieza Amén Amén Y ya estando dos años Ya en el nombre En el 70 En el 83 84 Vino la revelación De que Jehová no era el nombre de Dios En aquella vez Me llamaron a Anticristo Porque dije que la palabra Jehová No era el nombre de Dios Me llevaron a la corte Pero saben que de la corte Salí injustificado De que se esna Peña razón Peña razón Peña razón Peña razón Peña razón rea La corte Esa La corte Esa La corte La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo